¡Suscríbete! ¿Aceptas tu prueba? ¿Ves a un desconocido durante 5 segundos? Besa ese de ahí. Vale. Muy bien, adiós. Al parecer los observadores quieren que formemos equipo. No creo que sea muy buena compañera. Quédate y a ver qué pasa. Vale. Esa es Bill. ¿Dónde puedo encontrar este vestido? Mi cartera, mi ropa, me han quitado mis cosas. A mí también me han quitado todo. Venga, vámonos. No pienso robar. No hay alternativa. Solo dice que tenemos que salir de la tienda. Soy superfan. Estoy terminando la i de papi. ¿Qué dices? Es broma. ¿Sabes que un tío la Balmón Seattle jugando a esto? ¿Qué pasa si me rajo? Lo pierdes todo. Todo nuestro dinero ha desaparecido. Espera, mamá, ¿qué? ¡Eh, eh, eh! ¡La gente necesita ayuda! Di, no hagas esto. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué coño está pasando? Los observadores nos han robado la identidad. Somos prisioneros del juego. Di, nosotros controlamos tu vida. La única salida es ganar. Recuerda, tú me guías. No puede ser. ¡Acelera! Jugadores. Mostradnos vuestras armas. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Más preparados por el dinero. ¡Buenos días! Gracias.